Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio en donde nos tapamos la cara porque sabemos que amañar noticias es motivo de vergüenza. Por eso, felicito por su valentía a los colegas de Blue Radio, Semana y la FM. Y este es el resumen de las casi noticias de la semana. Ante la falta de guionistas y películas colombianas de talla internacional, Miguel Polopolo busca llegar a Hollywood con esta película de su propia creación. El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras, acaba de celebrar un contrato por valor de 3.400 millones de pesos para realizar seis paupérrimas reuniones con el grupo indígena Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 3.400 millones de pesos gastados para que los indígenas se traben, se emborrachen, beban yajé y realicen sus rituales ancestrales. Pensé que iba a ser una idea original, pero simplemente se fusiló la famosa transporte y se limitó a cambiar en oina por yajé y escoceses por indígenas. El director de la Agencia de Tierras, Arman Felipe, se dio cuenta de esta película que se montó Polo Polo y nos explicó de qué es lo que tratan realmente estas reuniones. El monto de este convenio no es para hacer reuniones, el monto de este convenio implica equipos técnicos, equipos técnicos capaces de generar conceptos para la constitución de resguardos indígenas, certificaciones de función ecológica, revisión de carencias y antecedentes registrales, pero además también los temas de fortalecimiento organizativo, de sede, de condiciones específicas para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas avance sustancialmente en los compromisos, no desde el gobierno, sino del Estado, en el marco de la sentencia en la que hacemos referencia, en la que se habían ido reglamentando la interlocución de la CNTI con el gobierno nacional. No se les está pagando, ni por rituales, ni por ningún tipo de contexto distinto a estructurar los componentes técnicos que le determinen a la agencia ampliar estos resguardos. Estudios de títulos, análisis de predios, visitas de campo, levantamientos topográficos, cosas y habilidades que estoy totalmente seguro, representante, que ni siquiera tiene usted. Con este tipo de denuncias lo que realmente demuestra no solamente su racismo estructural, sino su desconocimiento y fundamentalmente su ignorancia a la hora de revisar documentos públicos. A pesar de esto, yo le pido al representante Polo Polo que no se rinda, que aún puede llegar a Hollywood, quizás no como guionista, pero sí como experto en maquillaje. Y teniendo en cuenta el estilo que maneja específicamente para este reanio. En los últimos días se ha cuestionado al INPEC por su incapacidad de brindar protección a personas con trabajos demasiado peligrosos y que se encuentran en un alto nivel de riesgo. Eh, la verdad reconozco que no leí la noticia completa y no sé de quién están hablando, pero pues supongo que se refieren a esto, ¿no? No es posible que se andan pechos fríos, la puta que los parió. Gamero vale mierda, culo roto, cagón. Hijo de puta Gamero siempre es lo mismo con esos cambios, y Ruiz no hace ni mierda tampoco. Pariendo por un hijo de puta partido de mierda nos hacen gol al último minuto, que coma mierda que sube la hijueputa camisa y que se vayan los que no quieran jugar en este equipo, hijo de puta. Y en otras noticias hablemos sobre el caso conocido por todos como Las Marionetas. Específicamente, la marioneta que la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio el 15 de mayo por tratar de comprar testigos en beneficio de su jefe político, Álvaro Uribe Vélez. El proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, que ha generado otros expedientes paralelos por presunta manipulación de testigos. Pero antes recordemos quién es Álvaro Hernán Prada. Hernancho, como le voy a llamar yo de cariño, y espero que sus futuros compañeros de celda también. Hernancho nació el 4 de junio de 1972 en Bogotá. ¡Ay, ya casi es un verde! ¡Happy verde, Hernancho! Ojalá la pases súper bien, que te den muchos regalos y que disfrutes muchísimo la incertidumbre de saber si irás o no a la casa. Prada es abogado de la Universidad de La Sabana. Tiene una especialización en gobierno y gestión pública de la Universidad de Externado en doble titulación con la Universidad de Colombia. ¡Upa! Y diplomado en Administración de Empresas en Oxford Business College. ¡Wosh! El hijo tecnócrata que todos los del centro y la derecha quisieran tener. Entre el 2006 y 2009, fue militante del extinto partido político Convergencia Ciudadana. Llamado así porque en él convergían narcotraficantes y paramilitares hasta que los agarraron. Gracias al apoyo de Álvaro Uribe, su yepeto político, Hernancho fue elegido en el 2014 como representante a la Cámara del Centro Democrático. Continuando así la evolución de su vida política. De tecnócrata servil a facho dirigente. En el 2018, intermedió para ayudar a manipular testigos en favor de su titiritero. Llegando así a uno de los niveles más altos que los dirigentes políticos uribistas pueden aspirar. El nivel de buen muchacho. A pesar de que Hernancho fue reelegido como representante a la Cámara en el 2018, renunció a su cargo en abril del 2021 tratando de hacer la misma jugadita que Álvaro Uribe. La cual consistía en renunciar a su curul para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, sino por la Fiscalía de Barbosa, quien más que juzgarlo iba prácticamente a conciertirlo y hasta pelarlo. Sin embargo, la jugadita le salió muy mal porque la Corte sí mantuvo la competencia en este caso. También iniciaría el juicio en la Corte Suprema contra el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral. Él nunca se imaginó que una cosa se acercara a esa jugada siendo el Messi y los políticos vivos y mañosos y otros tratar de hacerla siendo un troncaso invidente con doble fractura de tibia y perón. Sin embargo, en el mismo proceso, porque es ese mismo número radical, los mismos hechos, incluso menos, porque el presidente Uribe tiene otras cuestiones adicionales por las cuales se está siendo investigado. El doctor Prada, unas cuestiones muy puntuales. Hay una inaplicación o una aplicación totalmente diferente e injustificada. Nadie ha explicado cuál es la diferencia entre el caso Álvaro Vidal y Álvaro Hernán Prada y por qué en uno sí aplica la regla de liderazgo político y en el otro no. Estaría afectando el derecho a la igualdad a la aplicación de la ley. Igualdad. Ya oye, vicepresidenta, ponga a trabajar ese ministerio y hay que defender el derecho a la igualdad de este bandido. Esas fueron imágenes de la primera audiencia en el juicio contra Hernán Chú, de la cual quiero resumir y rescatar unas cositas que me parecieron muy graciosas. Para empezar, el abogado pidió nulidad al juicio, argumentando como por la 98 aves lo siguiente. No se ha concedido unidad solicitada consistente en que la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia no tenía competencia para acusar al ciudadano Álvaro Hernán Prada, en razón a que en el momento en el que se produjo esa decisión, el señor Prada ya no era representante de la Cámara y en consecuencia no tenía fuego. Como vemos, la defensa busca anular el proceso alegando que cuando la Corte lo inició, Prada ya no era representante a la Cámara y por lo tanto ya no tenía fuego. Sin embargo, la Corte siempre ha rechazado esta solicitud argumentando que los presuntos delitos por los cuales se está juzgando están relacionados con su función como congresista mientras él era obviamente congresista y no después de que renunciara a su cargo como congresista. Es decir, y en pocas palabras, la estrategia del abogado defensor era esperar que los magistrados no supieran usar un calendario. Habíamos solicitado oficiar tanto al senador Iván Cepeda como al señor Juan Guillermo Monsalve para que entreguen todos los mensajes de texto y mensajes de voz intercambiados por la aplicación WhatsApp relacionados con este caso. Esas conversaciones por WhatsApp que se han pedido a Monsalve y a Cepeda y no las han entregado. Y no, gravísimo, ¿cierto? ¿Le están ocultando pruebas a la defensa? Bueno, eso fue lo que yo pensé cuando vi el abogado defensor. Sin embargo, luego vi el abogado Iván Cepeda, quien respondió a esta acusación y le dio un poquito de claridad a este asunto. Su señoría, eso no es preciso. El senador Cepeda explicó profusamente la situación y entregó incluso documentación al respecto, pero lo más importante, había entregado la totalidad de los chats, mensajes de voz y de texto. La Corte Suprema de Justicia sí lo demostró en detalle. Llegó a la conclusión que había continuidad y precisamente la denuncia fue desechada por infundada. Bueno, pero si entonces entregaron la totalidad de los chats, como dice el abogado de Cepeda y como reconoce también la Corte, ¿por qué salió a decir esto el abogado de Prada? Bueno, pues permítame adivinar haciendo uso de la parte más retorcida de mi cerebro. Como el abogado de Prada no encontró en los chats evidencia que incrimine a Iván Cepeda ni a Juan Guillermo Monsalve, entonces salió a decir que los chats estaban incompletos. ¿Por qué? ¿Qué dijo Monsalve? Que solamente haría el video si le ayudaban con dinero, con asesoría jurídica, con explica policiales ante la gente. Le dijo que sabía que López estaba mintiendo. Reconoció, por ejemplo, que la versión que le servía a Uribe era cierta, pero que tenía miedo de las consecuencias que le generara revelarlo. ¿Todas estas que yo estoy planteando son puras especulaciones mías o son la realidad con hipótesis alternativas plausibles? Teoría plausible, no, 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 abogado. Teoría plausible es que a usted se le ocurrió esta estrategia después de mezclar éxtasis con Yagé. Pero que no podrían ser demostradas si no se cumple con el principio de la investigación. La idea es, pues obtengamos las evidencias. ¿Con qué se traba uno para ocurrirsele tremenda genialidad? Entonces, ¿cuál es la estrategia del abogado? Pues sigo adivinando. Simplemente desacreditar las pruebas y así ganar tiempo. O mejor dicho, perder tiempo. O mejor dicho, dejar a su cliente libre por vencimiento eterno. Maravillosa jugada. Estamos en la posibilidad de tener ese conocimiento adicional que sin duda les permitirá tomar una decisión mucho más apegada a la realidad de los hechos y no quedar sin saber qué fue lo que realmente ocurrió que entre otras cosas además beneficia a mi cliente porque si hay duda pues tiene que haber absolución. Otra cosa que solicitó el abogado defensor es que se examinara el estado mental de Carlos Eduardo López Callejas conocido como Caliche, quien recordemos, como les cuento, fue alguien que conoció a Juan Guillermo Monsalve y quien actuó como intermediario entre él y Prada buscando que Monsalve se retratara de sus declaraciones contra Uribe a cambio de beneficios jurídicos. Desafortunadamente el señor Carlos López tiene un escaso apego a la realidad y una dificultad de expresarse con la verdad. No solamente en escenarios judiciales como este, sino en sus conversaciones privadas con diferentes personas. Por ejemplo, con Guillermo Monsalve, por ejemplo, con Álvaro Hernán Prada, en las que se muestra que él prácticamente tenía delirios de qué era lo que estaba ocurriendo y tenía ilusiones. Y aunque el recurso del abogado defensor es más bien flojo, la respuesta del abogado de Cepeda sí que es muy buena. Pues su señoría, yo puedo decir exactamente lo contrario que dijo la defensa y es que las afirmaciones que hizo Callejas vía mensajes de voz y vía mensajes de texto con Monsalve Pineda han sido confirmadas en la investigación. Si no todas, por lo menos lo que ha sido esencial. Así que el hecho de que incurra el testigo en situaciones que no obedecen a una realidad no le quita lo que ha sido evidente en esta investigación y es que ha sido probado y ha sido confirmado. Entonces, pues que en el debate probatorio y en los alegatos se demuestre con lo que se tiene que efectivamente todo lo que ha dicho López Callejas no tiene ningún sentido. En fin, este es Álvaro Hernán Prada, abogado, magistrado del Consejo Nacional Electoral, tecnócrata y autodenominado caballista y defensor de la familia, bueno, la del uribismo, porque la suya quizás tendrá que abandonarla, es quien tiene a su cargo la investigación sobre los presuntos ingresos irregulares y violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Otro ejemplo más de lo maravillosamente diseñado que está este sistema, libre de sesgos y completamente objetivo. Y ya para terminar, hablemos sobre David Alonso, motociclista colombo-español que se encuentra en los primeros lugares en la moto 3. ¿Qué por qué estoy hablando de esto? Bueno, pues porque a veces hay que llenarse de orgullo patrio. ¿No vieron todas esas horribles noticias que di? David Alonso, nacido en España e hijo de madre colombiana, decidió correr con la bandera de nuestro país. Porque llegar a 200 kilómetros por hora en una moto no era suficiente para demostrarnos que está un poquitico loco. Un poquitico, nada más. En realidad, David Alonso es un tipazo y en Sin Impostores tuvimos el placer de entrevistarse. En la descripción del video pueden encontrar el link de esta entrevista. Y eso fue todo por hoy. Por favor, dejen sus comentarios, sugerencias, insultos y amenazas en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor, denle like y compártanlo. Y si tiene tiempo, revise los otros videos del canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.